Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. La publicación de la cantante Isel al agregar la canción Baby a la foto de Demet Özdemir y Outhankov, levantó las redes sociales. Mientras se preguntaba si la pareja de recién casados esperaba un bebé, Demet Özdemir respondió de inmediato. El intercambio entre el cantante de Demet Özdemir y Outhankov se convirtió en la agenda de las redes sociales. La pareja, que llegó a los titulares con una boda llamativa en agosto y a menudo atrajo la atención con su apariencia llamativa, arrasó en las redes sociales. La famosa cantante Isel llamó la atención con su cuenta en las redes sociales. Isel sorprendió a sus fanáticos y seguidores al agregar la canción Baby a la foto de la pareja de Demet Özdemir y Outhankov. Mientras todos hablaban sobre si Demet Özdemir estaba embarazada o no, la hermosa actriz inmediatamente hizo la declaración mi canción favorita es Isel, pero todavía no. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.